Visitarán comunidades donde se baila nuestra danza emblemática. En el marco de la presentación de la Ruta del Guaylash, el jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, José Rivadeneira, señaló que son tres instituciones que se han juntado para articular tareas en favor de nuestro patrimonio cultural de la nación. ...ediciones, pero la particularidad de esta es que estamos exigiendo la articulación de los gobiernos locales, las autoridades de las comunidades y anexos, con los elencos, es decir, necesitamos articularlos para armar un agente de trabajo que va a durar todo el 2018, porque estamos buscando generar las condiciones técnicas y culturales para su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde UNESCO. Rivadeneira destacó la importancia de utilizar esta ruta del Guaylash durante el mes de febrero hasta abril, para conocer de cerca las formas en las que se danza y difundirla más turísticamente. La Casa de la Juventud y Cultura de la Comuna Huanca, la Asociación Nacional de Guaylash y la Municipalidad de Pucará apoyarán en esta tarea. Casi siempre ha servido para orientación de las personas y acompañar esta festividad, pero ahora lo que estamos buscando es para que sirva como proceso de recopilación de datos a partir de fichas técnicas que nos va a permitir evidenciar cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro patrimonio. La principal preocupación del Ministerio de Cultura y ahora con la mesa técnica que se ha incorporado el Instituto de la Juventud y la Asociación Nacional de Guaylash es que tenemos que velar por la preservación de nuestro patrimonio. Eso es lo más importante y evitar todas estas tergiversaciones que se han venido dando a nivel de distintos componentes. ¿Hay diálogo con las empresas que se dedican al tema turístico, que hacen algunos tours? Nosotros hasta ahora no hemos todavía tenido esa reunión con ellos, pero sí van a ser llamados en un segundo momento cuando completemos la fase de diagnóstico que se va a dar en esta festividad. El Guaylash es una danza que representa el enamoramiento y la cosecha. Una de sus más grandes presentaciones será en el Ño Carnavalón Huanca que se realizará el próximo sábado 10 de febrero y también en la celebración del Día Nacional del Guaylash el miércoles 14 de febrero. ¡Gracias!